Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma en Nubia Red Magic 6R. Para empezar abrimos la aplicación Ajustes y luego aquí buscamos la pestaña Otros Ajustes del Sistema y aquí pulsamos la primera opción Idiomas e Introducción de Texto y pulsamos la primera opción Idiomas, luego pulsamos aquí más abajo Añadir un idioma y buscamos por ejemplo Inglés, pulsamos el idioma, ahora elegimos la región, por ejemplo el Reino Unido y ahora hay que mantener pulsado el idioma y colocarlo en la lista como predeterminado, como primero y ahí está, como ves el idioma del sistema si está cambiado y para eliminar uno de los idiomas de aquí y al mismo tiempo del dispositivo pulsamos aquí arriba a la derecha, marcamos Español, confirmamos OK y ahí está, como ves el idioma si está eliminado. Muchas gracias por ver el video, te invito a comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.